¡Abajo de limbo! ¡Eso! ¡Y manos arriba! ¡Manos arriba! ¡Manos arriba! ¡Eso! ¡Abajo! ¡Arriba y abajo! ¡Arriba y abajo! ¡Arriba y abajo! ¡Eso! ¡Esas容o! ¡Y las manos, las manos arriba! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Manos arriba y abajo! ¡Arriba y abajo! ¡Arriba y abajo! ¡Arriba y abajo! ¡Arriba y abajo! ¡Eso! Y ahora sí Todos acá al frente del escenario Todos al frente del escenario Todos al frente del escenario Eso, eso, papás, mamás, todos los niños Todos al frente del escenario Con las manos arriba, arriba, arriba Arriba, arriba, arriba Y que se escuche un grito Más fuerte Que se escuche el escándalo Eso Se están divirtiendo No se escucha Se están divirtiendo Y todos con las manos arriba Manos arriba, manos arriba Manos arriba, arriba, arriba Les tenemos una buena noticia ¿La quieren saber? ¿No se escucha? ¿La quieren saber? Nos acaban de informar Que el día de mañana no hay clases No hay clases Porque es sábado Por eso no hay clases Y ahora sí queremos ver A todos los niños Y a todas las niñas Con las manos arriba Papás y mamás también Los papás que no levanten la mano Van a tener hijos como nosotros ¿Ok? Y somos bien escandalosos Ya se pueden dar cuenta Les queremos preguntar ¿Se están divirtiendo? Queremos que todos saquen su celular ¿Sí? Sabemos que es de día Pero todos vamos a prender la linterna del celular Porque como quieran se va a ver en el video que vamos a grabar ¿Ok? Todos los papis saquen sus celulares Y prendan la linterna Porque lo vamos a hacer aquí En este colegio ¿Ok? Todos con la linterna arriba Y las manos arriba 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 Linterna hasta arriba 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 Arriba